Doctor, otro caso que nos interesaba conocer tiene que ver con una alumna del colegio número 2 que fue atropellada en el ingreso al colegio y es que estaba internada también en ese nosocomio Sí, ella es la paciente Beth Vázquez ella tiene 15 años ella ingresa el día 21 luego de sufrir con un diagnóstico de politraumatismo más un TEC grave luego de un incidente de tránsito en la vía pública con un politrauma de pelvis politrauma de rodilla y un TEC grave ella sí tiene una herida cortante en cuero cabelludo ella está más dedicada está digamos con un tránsito reservado en coma barbitúrico también en seguimiento por los neurocirujanos por todo el equipo de terapia intensiva del Pablo Soria y bueno, se la está observando para ver qué conducta se sigue bien la verdad Gracias por ver el video.